Hola, soy Bruno Schaaf, esto es Pes en el Agua. Un día histórico, el de hoy, es el último día de los parlamentarios británicos en el Parlamento Europeo. A partir de mañana, primero de febrero, el Reino Unido, aunque ustedes no lo crean, ya no será parte de la Unión Europea. Esto sucede tres años y medio después del referéndum que fue en el año 2016. Tres años y medio después la Unión Europea y el Reino Unido llegan a un acuerdo y a partir de mañana, como les digo, ya no será parte de la Unión Europea. La primera gran tarea del Reino Unido va a ser reactivar la economía, que realmente no pasa por un buen momento, obviamente, después de tres años y medio de tanta incertidumbre. Y esto se va a tener que lograr en un ambiente internacional bastante complicado, en el que hay tres bloques bastante claros, Estados Unidos, la Unión Europea y China. El Reino Unido va a tener que decidir con qué bloque se alinea. Churchill decía que el Reino Unido siempre iba a preferir el Atlántico antes del canal, es decir, Estados Unidos antes de Europa continental. Vamos a ver si esa es la mejor opción para el Reino Unido, teniendo en cuenta que la actual administración estadounidense no es la más predecible. Y tomando también en cuenta que alinearse con Estados Unidos supone también tomar las mismas posturas frente a China. Y parece que el Reino Unido no es tan negativo, no tiene una postura tan cerrada frente a China. De hecho, acaban de contratar a Huawei, la empresa china de telecomunicaciones a la que Trump le ha hecho la vida imposible para que construya la red del 5G. Así que claramente estos dos no comparten la misma postura frente a China y eso podría evitar que se forme una alianza Estados Unidos-Reino Unido. Claramente la situación del Reino Unido es bastante complicada. Por otro lado, la gente que votó por el Brexit votó porque tenía la esperanza que tal vez estando afuera de la Unión Europea, el Reino Unido pudiese adoptar una legislación más competitiva que finalmente lo convierta en el Singapur de Europa. Ese plan tampoco ha funcionado. Johnson no es un conservador tacherista que sueña con un estado pequeño, con bajos impuestos, no es ese tipo de conservador. Así que en resumen, el Reino Unido no se va a convertir en Singapur, no tiene aliados en Europa y tiene un aliado o un potencial aliado, mejor dicho, en Estados Unidos que si se suma a ese aliado le va a decir qué hacer y si no lo hace le pone sanciones. Y el Reino Unido se salió de la Unión Europea específicamente porque no quería que Bruselas le diga qué hacer. Así que claramente la situación es bastante complicada y solo el tiempo dirá si haciendo sumas y restas valió la pena salirse de la Unión Europea. Lo cierto es que no hay vuelta atrás. A partir de mañana el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes acá en Perú 21. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video